Y ahora con ustedes, los signos de Colombia, ¡ahí! Una vez bailaba yo con mi novia en el callao Yo bailaba cerradito y ella bailaba pegado Me apretaba la cintura y estaba yo entusiasmado Cuando llegué ya mi suegra me tenía el ojo clavao Cogí la pareja entonces y le di una vuelta entera Y así le dije a mi novia pa' que me oyera mi suegra Le grita no pierdes tanto, mira que estoy sofocado Mejor bailemos abierto porque así es más refinado Una vez bailaba yo con mi novia en el callao Yo bailaba cerradito y ella bailaba pegado Me apretaba la cintura y estaba yo entusiasmado Cuando llegué ya mi suegra me tenía el ojo clavao Cogí la pareja entonces y le di una vuelta entera Y así le dije a mi novia pa' que me oyera mi suegra Le grita no pierdes tanto, mira que estoy sofocado Mejor bailemos abierto porque así es más refinado Enseguida oí que mi suegra comentaba con la gente Ay que yerno tengo yo tan pulido y tan decente Yo por dentro me reía y pensaba entusiasmado Vieja bruta si me viera cuando bailo arrinconado Pero para complacerla y seguirle la corriente Le piqué un ujo a mi novia, seguí bailando decente Y pa' completar el cuento y hacer todo derechito Bailando siempre bailando, cantaba yo este versito Bailemos abierto, que me ha refinado Vamos ahora la suelto, no quiero zapao Pegando la hebilla, si bailo pegao Mi suegra me mira, me tiene chequeao Bailemos abierto Que me ha refinado, vamos al balan suelto No quiero zapao Pegando la hebilla, si bailo pegao Mi suegra me mira, me tiene chequeao Bailador Mi suegra me mira, me tiene chequeao